Grupo Metrópolis, informa. que se tiene de Monterrey Limpio. Entre otras cosas, vamos a involucrar a los pequeños, donde también se tome conciencia de la necesidad y la importancia de no tirar basura en la calle, que es para mantener limpia la ciudad. Realmente también involucrar a la sociedad en general de una especie de influencia, de un vecino de gigante en el tema, obviamente, como ya lo comentamos, de la limpieza de la ciudad, de no tirar basura. También tiene que ver con los maldíos que a veces se presta para tirar basura. Tiene que ver también con un programa que, de hecho, ya iniciamos hace algunos meses, en donde se han logrado que se recepcione cerca de 10.000 llantas, 10.000 llantas por parte de CEMEX, que también está apoyando a Monterrey en ese sentido. Es un problema grave que se tiene con el tema de las llantas, las llantas desechadas, que no cualquiera, no cualquiera, no cualquiera, en ninguna cualquier parte la reciben. Es muy específicamente para lo que sirven y para el reciclado. Y, bueno, generan una contaminación importante. También tiene que ver este programa con la limpieza visual. Lo comentábamos ya hace algunas semanas y nos empezamos a apropiar cajitas electrónicas, pendones de las banquetas. Y, próximamente, habrá también una reforma, reglamento en ese sentido de Monterrey, a efecto de poder dar una limpieza visual. ¿Habrá alguna campaña publicitaria para esta limpieza visual? Sí, lo vamos a anunciar ya. Me atrevié a hacerlo el día de hoy delante de nuestros compañeros de limpia, para que vean que también no nada más se lo estamos dejando a la forma tradicional de que se barran las calles, sino que también sistemáticamente se está haciendo un programa que ayude a la limpieza de la ciudad. Tiene que ver también con este programa, perdón, ya no es lo último, con la colocación de botes de basura en el centro de la ciudad. También como pedimos que barran todos los días y le pedimos a la gente que no tiene basura, pero en el primer cuadro de la ciudad se han perdido los botes de basura, se han ido quedando sin funcionalidad y no se han repuesto por años. Y esto también incluye, obviamente, poner a colocar 1.500 botes de basura en todo el centro de la ciudad, todo el primer cuadro, para que ayude también a esta obra. ¿Tienen la inversión de esto? ¿Cómo la van a hacer operar? ¿Van a ir con la Secretaría de Educación? ¿La van a poner que ir con las organizaciones? ¿Con los padres? ¿Cómo van a...? Miren, lo vamos a hacer más, lo vamos a informar más en conciencia, pero yo le pediría al secretario que nos apague aquí con los datos. Sí, hemos estado trabajando con la empresa Red Reconnector, quien es quien tiene la concesión de la recolección de basura, en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos y el Departamento de Educación de la Secretaría de Desarrollo Social. Hemos estado participando en escuelas, sobre todo en la parte norte de la ciudad, que es donde más tenemos el problema... ¿Cuánto es el problema? ¿Más tenemos? Donde más tenemos el problema de tiradero de basura clandestino. Es un programa que ya hemos arrancado, donde estamos participando con 600 niños, que la finalidad es, como comentó el señor alcalde, empezar el tema de conciencia desde la temprana edad para que ellos puedan irlo replicando en su pueblo. Secretario, ¿tienen alguna inversión de cuánto se va a erogar en la colocación de estos botes de basura en el primer cuadro? Todavía no se tiene. Es un diagnóstico que se hizo primero. ¿Cuál es la necesidad que se tiene? En el primer cuadro de la ciudad, diariamente se recolecta alrededor de 20 o 25 toneladas de basura diarias del piso. Entonces, esto nos brindaría una mayor eficiencia en el tema de recolección, si tenemos los botes de basura. Entonces, primero se hizo este diagnóstico y ya en una fecha, en algunas semanas, se hará público. Son 1.500. 1.500 botes de basura, de los cuales ciertos 1.000 botes son de mayor dimensión y 500 botes van en las entrecalles, todo cuidando también el tema de movilidad urbana en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano para dejar los 1.20 metros que permiten. ¿Cómo están distribuidos? ¿Solamente en la zona centro? En una primera etapa, como comentó el alcalde, se busca este proyecto en el primer cuadro de la ciudad. Los 1.500 botes de basura son solamente en el primer cuadro de la ciudad. Alcalde, si me permite preguntarle... ¿En el tema de sanciones, cómo lo van a manejar? Porque hablaba de inspección, pero ¿qué sanciones habrían? Bueno, en el reglamento de limpia que tiene la Secretaría de Servicios Públicos le da la facultad de sancionar a negocios que no tienen, por ejemplo, a negocios que no tienen el contrato de recolección de basura. Hace algunos meses, el alcalde informó que en tan solo dos semanas, en la presente administración, se hizo en un operativo más sanciones a negocios que no contaban con este servicio de recolección de basura. Entonces, es algo que también nos permite tener una ciudad más limpia. ¿Por qué? Porque los negocios sacan la basura y lo dejaban en la calle y eso hacía que estuviera dentro del primer cuadro y llenar la basura. Alcalde, si me permiten otro tema preguntarle... ...el día de hoy... ...el día de hoy...